¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van? ¿Cómo van en este día? Espero que súper, súper bien. Quiero que me acompañen a ver este video acerca de lo que piensan los turcos de los mexicanos. Y estoy segura de que ahora, después de todo lo que han hecho los mexicanos por ellos, creería yo que muchísimo mejor. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se desarrolla este video de un youtuber que tiene como nombre Javibi. Así que acá les dejaré en la descripción el link directo para que vayan y den su amor, su apoyo. Al igual que den su amor por acá, mijos. Oigan, no les cuesta nada. Y solo tienen que hacer ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Nos vemos en mis redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, sin más preámbulos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha. Y nos fuimos. ¿Qué piensas de México? No lo sé. Se siente confortable. Cuando escuchas la palabra México, ¿cuál es la primera cosa que viene a tu mente? No lo sé. No lo sé. Creo que es en peligro. Ok, ok. Creo que es un papel de chile. Sí, exactamente. Yo viví en México por seis meses. ¿Seis meses? No te así saben. Ah, miren nomás, qué bonito. Sí, qué tal gente, la comida. La gente, la comida, los viajes. Ah, miren. Increíble. Increíble. Hola, me llamo Mohamed Usman, soy de Pakistán y llevo una relación bien hermosa, bien bonita, con este hermoso país de México, de más de siete años. Oh, él vive en México. Tengo un canal en YouTube que vaya hasta su nombre, me lo pusieron mis amigos, a quien les seamos habibis. Sea donde sea mi viajo en el mundo, me gusta llevar siempre este nombre tan hermoso, tan chulo, tan precioso. ¿Qué significado? ¡Viva México! ¡Chico! ¡Extapón! A veces mucho más que mi propio país, Pakistán. No sé, pero hay algo que me trae mucho este país. Siento que tengo una relación, una conexión bien fuerte y bien hermoso con este hermoso país. Mis habibis en diferentes lados que he viajado en el mundo y justo ahorita con mi canal de YouTube. Me gusta mucho compartir mis experiencias con ustedes en diferentes lados que voy. Pero en este video quiero compartir una experiencia, una muy bonita experiencia en Turquía. Ahorita que estaba regresando a México, se me hizo interesante grabar un video y preguntar ¿Qué piensan los turcos sobre México y los mexicanos? De hecho, hemos grabado un video parecido en Pakistán, que es mi país, preguntando a gente sobre estas cosas, sobre este hermoso país, la cultura latina, cultura mexicana y todo. Y muchas cosas más interesantes. Todos estos videos habibis usted puede encontrar en nuestro canal, en el canal de ustedes. Pero bueno, vamos a ver qué exactamente piensan. Esperen, antes de que continuemos, tienen que por favor explicarme qué significa Javibi. Porque si los mexicanos le dieron este nombre a él, es por una razón. Así que cuéntenme cuál es. No tengan ni idea por qué. Lo segundo me hace pensar de que existimos almas que estamos conectadas con México por alguna razón. Vean ustedes, él también de una cultura, inclusive completamente diferente, en donde ni siquiera se habla español y sienta esta afinidad por México y este amor. Ahí uno dice, almas mexicanas perdidas en el mundo. Quieta, cálmate. Piensa en los turcos, sobre los mexicanos, sobre México, lindo y querido. Están bien, chuchita. Están bien, chuchita. La parte que más me gusta del aeropuerto de Estambul es el bazar de Estambul, mi Javibi. En este bazar te voy a mostrar porque podemos encontrar muchísimas cosas diferentes que hay por acá. Por ejemplo, turquís. Delight. Aquí están, chuchita. Ah, ok. Aquí están, Javibis. O sea que sí, te voy a mostrar el precio también. Pero también ahí te puedes ver. Son unos dulces de Turquía muy chidas, Javibis. Estos son como jalduns, que son como ates. Son ates. Es nomás, Javibis, que chido. Aquí están las típicas baklavas. Oh, baklavas, sí, las conozco. Delicioso, me encantan. Estos son baklavas, mi Javibis. Muchos frutos secos. Wow, muy normal. Sí, sí, las he probado, muy rico. Sí, 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 sí. Tú tienes que tomar mis amigos. Sí. Tú tienes que tomar mis amigos. Sí, ¿por qué no? Sí. Salam a laikum, hermano. Salam a laikum. Salam a laikum. ¿Cómo estás? Tú eres de Turquía. Sí, yo soy de Turquía. Y Chorum. ¿Sabes el Chorum? No, ¿qué es esto? En Anatolía. ¿Es Chorum? ¿Es para YouTube o...? Sí. ¿Tú tienes YouTube canal? Sí, tengo YouTube canal. Yo soy de México. Yo soy de México. Yo soy de México. ¿Dó? Just ask you one question, two question, okay? Normal question, don't worry. You cannot answer that, sir. Okay. Thank you. Oh, brother. Well, that's very beautiful. Whenever I come here, I really enjoy this place. Shishas and hookahs. Is your luck store? It's old bazaar. It's Turkish culture. It's a traditional store. Oh, that's. I'm sorry. Turkish people are very gentle and very beautiful too. Brother, one real quick question. Just one question. Sure. Just one question. What does Turkish people think about Mexico? Just a question. I don't know exactly. I think it's a hot chili paper. Yeah, exactly it is like that. But what else? Some other idea come into your mind whenever you heard the word Mexico. Like, what's something else? It's just a random question. I don't know exactly what. Don't worry. Feel free. Yeah. Because my people there, they enjoy a lot such videos. And so I have my channel. It's Habibi Mexico. Yeah. It's a rare name, but you can find it on YouTube. So yeah, I just make real videos of traveling and all. Brother, one real quick question for you. Yes. I'm going to check this one. What do you think about Mexico? Mexico? I don't know. Feel comfortable. When you heard the word Mexico, what is the first thing that comes in your mind? I don't know, sir. Anything. It's a danger, huh? Okay, okay. Yeah, you can feel comfortable. People are very... It's the face. It's smiley. Smiley, people. Yeah, it's... It's smiley too. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. How are you doing here, Vivi? How beautiful are you? How beautiful are you? How beautiful are you? Ah, ah, show me, show me, show me. And the brother told me that the Mexican people are very happy. Yes, right? That's what's really cool, right? How good. How beautiful are you? Yeah. The one that I can do is... The one that I can do is... They say that the Habibis of Mexico are very happy and very cool. How beautiful are you, my Habibis. How beautiful are you. Here we can find... How beautiful. There are some clothes. How beautiful. How beautiful. How beautiful. How beautiful. Look at the price. How beautiful. I'm showing you the price. For here. When you travel, you'll also get an idea, right? You can see the main thing they ride But here. When they travel, you'll see what they do. Like... … When you travel in this week. This is typical of here. Very typical of Turkish language that you may have heard in your Еслиام ¡Miren nada más, habibis! ¡Qué hermosos! Bastante famosos, sí. ¡Wow! Están bonitos mis habibis. ¡Este qué chido! Es bordado a mano, como yo, mi habibi. ¡Ay! Ojo turco. Sí, los que saben, pues ya saben, habibi. Los que no, pues les voy a contar rapidito. El ojo turco tiene un significado muy bonito en la cultura musulmana, también en la cultura de Turquía. ¿Por qué? Porque el ojo turco ya es algo, significado, como dicen por acá en palabra, en el idioma natal, es nazar batu. Nazar significa que se te quitas las malas vibras, las malas vibras que te pegan los habibis macabros. Y ahí está, mira cómo trae un ojo. Nazar significa ojo, entonces con ojo ya te te quitas. Te te quita el mal de ojo, mi habibi. Como dicen en México, el tequila te quita mal de buerco. No sé si he escuchado en algún lugar. Y eso es que te quita mal de ojo, mi habibi. ¡Ay, Dios! Buy cuatro. O sea, que compro cuatro y uno sale gratis. ¡No manches! ¡Puta! ¡Qué ofertón! Esto es chido, es una oferta buena. Aquí están los estampas para la nevera, los imanes. ¿Jabibi, cómo estás? Yo hablo hasta yo también. ¡Ah, miro más! ¿De dónde soy? ¿Es un mexicano? Ah, bueno. Es que grabamos el video para el canal de YouTube. Ah, ya dice que soy mexicano. ¿Qué canal es? ¿Jabibi México? ¿Jabibi México? Jabibi México es un canal de fusión de las culturas de frente y todo. Pero bueno, rapidito, una pregunta antes que ustedes vayan. ¿Qué es lo que piensan ustedes de México? ¿De México? Siéntense tranquilos. Yo viví en México por seis meses. ¿Seis meses? En Monterrey. Ah, miren nomás, qué bonito. Yo soy de Ciudad de México, pero sí hay viajes frecuentes. Yo soy de Ciudad de México. Me gustaron mucho. ¿Qué tal gente era? ¿Y tú qué compás? La gente, la comida, los viajes. Ah, bueno. Increíble. Ah, sí. ¿Ustedes son de España? No, somos de Alemania, de Berlín. ¿De Alemania? En mi barrio son de Líbano. ¿Líbano? Habla español excelente. De Turquía. Ah, no hablas español. No hablo español. Ah, bien. Mucho gusto. Ya, sí. ¿Ustedes van a...? Están con amigos, ¿no? Ahorita son con amigos, puros solteros. Ah, muy bueno. Pero vamos a ver qué onda. ¿Todos van a México ahora? Sí. Ellos van a Cancún o uno va a Ciudad de México y todo. ¿Todo a mí? Buen viaje, bien, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mía. ¿Mía? Ah, qué bonito nombre, Mía. Un gustazo. Dios bendiga a usted. Buen viaje. Ahí estamos. Saludos. Gracias. ¿Ves? Oh, mira tú. Habla español muy bien. No más, qué bonita gente. Había discusión. En México, varios... Harto tiempo, seis meses. Sus cosas, que es de Lébano y todo. O sea, harto tiempo, pero relativamente corto para el español tan bueno que tiene. Ojos tortos. Ojos, 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 ojos. Ojos, 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 ojos por todo lado. Bonitas estampas, habibis. Jorkia. Que ese extranjero quiere y ama a México con todo su corazón y con todo su ser. Cuídense mucho, mis habibis. Que Dios les bendiga. Qué lindas palabras, habibi. Hermano Juan y su familia. El himno. Lo estoy aprendiendo tanto en el ritmo como en la letra, poco a poco, en el tiempo. Bueno, bueno. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. El originario de Pakistán, pero en Turquía preguntándole a la gente qué opinión tenían de los mexicanos. Definitivamente México es un país que estoy segura que muchas personas conocen de él, saben algo de él. Un país muy grande en extensión, en cultura. Y lastimosamente por la mala información que se ha brindado por las redes sociales y las películas especialmente. Pues sí, a veces dicen en México, carteles, narco, droga, peligro. Y no se preocupen que me pasa exactamente lo mismo que en Colombia. Que pasa cuando digo Colombia. Pero eso también significa que esa persona que te está dando esa información, pues es lo único que consume. Porque si supieran de arte, entonces nos hablarían de Frida Kahlo en la representación de México. Si supieran de arte, nos hablarían de Botero, por ejemplo, en Colombia. De grandes escritores, de grandes músicos. Pero si lo único que hayan consumido son películas o este tipo de cosas, pues es de lo único que tienen para decir. Sin embargo, no fue, pues solamente fue un mal comentario cuando decían peligroso, peligroso en todo lado. Peligroso en todo lado. Sin importar qué país increíble sea, va a tener sus lados. Va a tener sus sitios. Incluso acá en Estados Unidos. No crean que todo es hermoso, divino, precioso. No, hay zonas muy peligrosas. Como también hay zonas muy seguras en todos los países. Así que me gustó lo que la chica que vivió en México nos comentaba. Que por cierto tenía un gran español. Un español muy fluido, muy linda ella. Y dice, me encantaban los paseos, los viajes, la comida, la cultura, la gente muy amable. Así que qué bonito. Y me parece muy curioso a Vivi denominándose mexicano, literalmente. Él no dice, yo soy pakistaní. Él dice, yo soy mexicano porque los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Y ahorita, como les digo, estoy segura de que si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a muchas personas de Turquía, de Siria. Nos dirían lo agradecidos que están con los mexicanos por toda la ayuda que han dado desde el comienzo con todo este tema de lo que sucedió, de los terribles terremotos que se dieron a cabo. Así que bueno, gracias mexicanos por tanto, gracias por ayudar, gracias por siempre dejar en alto su país. Recuerden que si me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.